Incorrecto 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 Parque 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 Pantalones 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 Árbol 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 Mapa 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 Par 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 Tenis 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 A A A A A Caliente 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 Abuela 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 Hora Incorrecto 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 Árbol 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 Abuelo Árbol Árbol Abuela Esperanza 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 ¿Hel? Listo. 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 ¿León? 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 Alegre. 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 Lápiz de color. Lápiz de color. Lápiz de color. Lápiz de color. Justa. 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 Jardín. 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 Soplo. 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 Dar. 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 Esperanza. Esperanza. Gel. Gel. Listo. Listo. León. León. Alegre. Alegre. Lápiz de color. Lápiz de color. Lápiz de color. Justa. Justa. Jardín. Jardín. Soplo. Soplo. Dar. Dar. Dormir. 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 Policía. 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 Punto. 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 S. Bonita. 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 Falda. 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 Coete. Cohete. 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 Dios. Dios. Ayer. 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 Subterráneo. 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 Dormir. Dormir. Policía. Policía. Punto. Punto. S. S. Bonita. Bonita. Falda. 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 COHETE. COHETE. DIOS. 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 subterráneo pregunta enfermos 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 pensar 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 mantequilla 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 oscuro 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 hola 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 número 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 estudiar 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 Sala Antes de Antes de Antes de Antes de Pregunta Pregunta Enfermos Enfermos Pensar Pensar Mantequilla Mantequilla Oscuro Oscuro Hola Hola Número Número Estudiar Estudiar Sala Sala Antes de Antes de Lista 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 Triste 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 Llamada 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 Botella 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 Oportunidad 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 Papel 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 niño excusa 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 acuñar 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 plátano 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 lista lista triste triste llamada llamada botella botella oportunidad oportunidad papel papel niño 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 excusa 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 acuñar acuñar plátano plátano suéter 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 Placer Empujar 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 Cesta 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 Tambor 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 Montaña 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 Así que Así que Así que Así que Palo 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 Profundo 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 Oreja 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 Suéter Suéter Placer Placer Empujar Empujar Cesta Cesta Tambor Tambor Montaña Montaña Así que Así que Palo Palo Profundo Profundo Oreja Oreja Ciudad 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 Diccionario 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 Compañera de clases. Compañera de clases. Izquierda. 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 Puente. 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 Clase. 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 Hierba. 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 Siguiente. 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 Sediento. 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 Mojado. 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 Ciudad. Ciudad. Diccionario. Diccionario. Compañera de clases. Compañera de clases. Izquierda. Izquierda. Puente. Puente. Clase. Clase. Hierba. Hierba. Siguiente. Siguiente. Sediento. Sediento. Mojado. Mojado. Feliz. 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 Poner. 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 Jugar. 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 En punto. En punto. En punto. Entrenar. 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 Rojo. 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 Debe. 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 Esta. 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 o o o calentar 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 feliz feliz poner poner jugar jugar en punto en punto entrenar entrenar rojo rojo debe 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 esta esta o o calentar 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 oeste 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 entonces 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 esta noche esta esta noche esta noche esta noche esta noche agradable 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 ala 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 Círculo Equipo Equipo Bicicleta 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 Acampar Acampar Pedir Oeste Oeste Entonces Entonces Esta noche Agradable 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 Hala Hala Círculo Círculo Equipo Equipo Bicicleta 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 Acampar Acampar Minuto 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 Vapor Vapor Nunca 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 Encontrar Encontrar Reina 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 Patata Patata Dejar 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 Ciervo 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 Minuto 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 Mira Mira Vapor 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 reina patata muñeca dejar ciervo ciervo puerta 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 jamor 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 gato 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 joven 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 jalar 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 fumar 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 marrón 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 templo 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 tene 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 carne 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 puerta 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 amor 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 gato 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 joven 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 jalar 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 fumar 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 marrón 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 templo 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 tene tene Tener Carne Carne Pastel 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 Pequeño 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 Impresión 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 ¿Cuándo? 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 Sorpresa 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 Gente 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 Olvidar 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 Alto 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 Una vez Una vez Una vez Una vez Marcar 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 Pastel Pastel Pequeño 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 Impresión Impresión Cuando 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 Sorpresa 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 Gente 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 Olvidar 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 Una vez Una vez Marcar Marcar Prueba 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 Extraño Extraño Ducha 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 Devera Devera De vera. De vera. Peligroso. 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 Cocina. 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 Preguntarse. 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 Tío. 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 Tienda. 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 Abierto. 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 Prueba. Prueba. Extraño. Extraño. Ducha. Ducha. De vera. De vera. Peligroso. Peligroso. Tienda. Esc signature. Cocina. Cocina. Vocina. 34c subzenge Tienda Abierto Abierto Pato 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 Volar 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 Música 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 Necesitar 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 Amigo 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 enojado suave 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 toque 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 delgado 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 pato pato volar volar música música necesitar 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 enojado enojado suave 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 toque 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 delgado delgado pera 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 Hacer 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Televisión 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 Ojo 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 Disparo 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 Mes Mes Aprender 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 Pera 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 Juego Juego Hacer 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 ¿Por qué? Cé Cura mes mes aprender aprender por qué por qué por qué por qué vivir 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 la carretera la carretera la carretera la carretera utilizar 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 hasta 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 via viaje 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 leche 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 corta 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 Padre, 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 tinta, tinta, tinta. ¿Por qué? ¿Por qué? vivir vivir la carretera la carretera Utilizar Utilizar Hasta Hasta Viaje Viaje Leche Leche Cortar Cortar Padre Padre Tinta Tinta Petróleo 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 Viento 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 Decir 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 Boca 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 Permanecer 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 Ejemplo 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 Bañera. Bañera. Amable. 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 Último. 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 Tonto. 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 Petróleo. 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 Viento. Viento. Decir. Decir. Boca. Boca. Permanecer. Permanecer. Ejemplo. Ejemplo. Bañera. Bañera. Amable. Amable. Último. 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 Tonto. Tonto. Norte. 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 Contar. 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 Descanso. 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 Regreso. Regreso Campana 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 Saber Mono 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 Jugo 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 Calendario 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 Servicio 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 Norte 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 Contar Contar Descanso Descanso Regreso Regreso Campana 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 Saber 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 Mono Mono Dato Subsidio Norte Jugo Carr cultivate 연�zione Servicio Servicio Movimiento 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 Nadar 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 Amarillo 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 Apagado 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 Planta 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 Forma 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 Primavera Primavera Primavera, primavera, odio, 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 lo siento. Lo siento, lo siento, labio, 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 movimiento. Movimiento, nadar, amarillo, amarillo. Apagado, apagado. Planta, planta. Forma, forma. Primavera, primavera. Odio, odio, odio. Lo siento, lo siento. Labio, labio. Genial. 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 Bola. 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 Tu. Fecha. 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 Cortina. 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 Entre, 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 entre. Sostener, 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 sostener. País, país, país. País, techo, techo, techo. Multa, multa, multa. Multa, multa. Genial, genial. Bola, bola. Tú, tú. Fecha, fecha. Cortina, cortina. Cortina. Entre, entre. Sostener, sostener. Sostener. País. País. Techo. 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 Multa. Multa. Dibujar. 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 Escucha, 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 cambio, cambio, cambio. Cambio, gratis, 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 grat malo sentar 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 caja 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 cada 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 correcto 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 dibujar dibujar suerte 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 escucha escucha cambio cambio gratis gratis malo malo sentar 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 caja 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 cada 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 correcto 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 mitad 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 cijar 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 pero 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 Deletrear 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 Divertido 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 Alrededor 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 Ahí 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 Café 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 Lánfar 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 Lápiz 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 Mitad Mitad Cijar Cijar Pero Pero Deletrear Deletrear Divertido Divertido Alrededor Alrededor Ahí Ahí Café 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 Lánfar Lánfar Lápiz Lápiz Fresa 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 Velocidad 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 Y Y Y Y Y Y Guay 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 Subida 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 Restaurante 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 Recuerda 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 Metro 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 Estación 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 Nieve 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 Fresa Fresa Velocidad Velocidad Y Y Y Subida 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 Restaurante Restaurante Recuerda 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 Metro 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 Estación 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 Existe MADRE 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 hen pájaro madera 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 aquí 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 estrella ella 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 la 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 madre madre otro otro hen 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 pájaro pájaro madero madera 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 aquí 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 tuvo 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 estrella 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 ella 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 la 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 Línea 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 Capa 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 Importar 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 Matar 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 cocinar 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 ¿Dónde? 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 Bajo 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 Desde 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 Desde. Desde. Lugar. 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 Alfiler. 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 Línea. Línea. Capa. Capa. Importar. Importar. Matar. Matar. Cocinar. Cocinar. ¿Dónde? 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 Bajo. Bajo. Desde. Desde. Lugar. Lugar. Alfiler. Alfiler. Juntos. Juntos. Juntos Juntos Casa 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 Conjunto 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 Casar 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 Corazón 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 Práctica 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 Mar 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 Debajo 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 Sensación Sentido Sensación Sentido Sensación Modelo. Juntos. Juntos. Casa. Casa. Conjunto. Conjunto. Casar. Casar. Corazón. Corazón. Práctica. Práctica. Mar. Mar. Debajo. Debajo. Sensación. Sensación. Modelo. Modelo. Azul. 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 Rodar. 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 Excursionismo. 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 Llegar. Llegar. Llegar Llegar Noticias 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 Lucha 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 Noche 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 Dos veces Dos veces Dos veces Dos veces Fácil 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 Paz 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 Azul 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 Rodar Rodar Excursion Excursionismo 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 Llegar Llegar Noticias 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 Lucha 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 Llegar 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 Lámpara 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 gusto azúcar 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 comer 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 lluvia 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 violín violín Biolín Biolín Biblioteca 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 Cuenco Cuenco Banco 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 Calcetín 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 Lámpara Lámpara Gusto 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 Azúcar Azúcar Comer 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 Lluvia Lluvia Violín Violín Biblioteca 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 Cuenco Cuenco Banco 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 Calcetín Calcetín Rápido 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 álbum hombre 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 firmar 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 tipo 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 patinar 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 película 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 corres 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 espere sal 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 rápido rápido álbum álbum hombre hombre firmar tipo patinar película película correr correr espere espere sal sal fuego 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 excel excelente 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 lento 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 problema 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 ligero 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 agujero 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 acto 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 bandera 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 hermano 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 mediante fuego 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 excelente 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 lento 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 problema problema s lento 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 Agujero Agujero Acto Acto Bandera Bandera Hermano Hermano Mediante Mediante Visitar 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 Obtener 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 Hace 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 Grueso Cuello 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 Dedo 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 Oro 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 Oficina 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 Oso 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 Cepillo 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 Visitar Visitar Obtener Obtener Hace Hace Grueso Cuello Cuello Dedo Dedo Oro Oro Oficina Oficina Oso 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 Cepillo 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 Vestir 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 Temeroso 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 Hablar 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 Hermana 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 Gritar 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 te proving ruidoso 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 pelo 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 bienvenido 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 playa 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 anillo 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 vestir vestir temeroso temeroso hablar 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 hermana 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 gritar gritar ruidoso 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 pelo bienvenido 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 playa 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 anillo 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 dupe 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 ser 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 sonreír 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 huevo 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 autobús 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 sombrero 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 botón 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 otra vez otra vez otra vez otra vez rico 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 tenedor 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 duplo duplo ser ser sonreír 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 huevo huevo autobús 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 sombrero 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 botón 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 Puede. 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 Nube. 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 Reloj. 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 Cuerpo. 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 Muchos. 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 Página. 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 Mayo. 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 Reunirse. Rodilla. 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 Pino. 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 Puede. Puede. Nube. Nube. Reloj. Reloj. Cuerpo. Cuerpo. Muchos. Muchos. Página. Página. Mayo. Mayo. Reunirse. Reunirse. Rodilla. Rodilla. Pino. Pino. Lado. 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 Hamburguesa. 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 Hora. 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 Prisa. 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 Almuerzo. 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 Mañana. 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 Ropa. 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 Oler. 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 Parte superior. Parte superior. Parte superior. Parte superior. Recoger 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 Lado Lado Hamburguesa Hora Hora Prisa Prisa Almuerzo Almuerzo Mañana Mañana Ropa Ropa Oler Oler Parte Superior Parte Superior Recoger Recoger Hoy 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 Acercade 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 Pobre 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 Estrecho 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 Fin 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 Tómate 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 Tomate Boleto 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 Enviar 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 Te 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 Pasar 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 Hoy Hoy Acerca de Acerca de Acerca de Pobre Pobre Estrecho 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 Fin 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 Tomate 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 Boleto 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 Enviar 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 T T T Pasar 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 Pastar Dan Nariz 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 trozo 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 antiguo 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 llave 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 comida 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 calle 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 bueno 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 cerdo 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 aeropuerto 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 historia 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 nariz 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 trozo 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 antiguo 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 llave 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 comida 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 parado llave calle 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 Bueno, bueno, cerdo, cerdo, aeropuerto, aeropuerto, historia, historia. Ven, 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 eso, eso, eso. Señor, 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 señor. Traer, 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 traer. Residuos. Residuos. No. 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 Danza. 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 Salir. 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 Cubrir. 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 Por. 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 Ven. Ven. Eso. Eso. Señor. Señor. Traer. Traer. Residuos. Residuos. No. No. Danza. Danza. Salir. 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 Cubrir. Cubrir. Por. Por. Volverse. 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 Pueblo. 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 Esquina. 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 Partido. 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 Negro. 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 Piloto. piloto 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 abajo 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 curso 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 amplio 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 enseñar 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 volverse volverse pueblo pueblo esquina esquina partido partido negro negro piloto piloto abajo 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 curso curso amplio 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 enseñar enseñar bolígrafo 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 cerca 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 enfermera 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 río 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 dinero 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 captura 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 mantener 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 a menudo a menudo a menudo a menudo semana 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 teléfono 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 bolígrafo bolígrafo cerca 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 enfermera enfermera río 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 a menudo río a menudo a menudo río 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 Temprano, temprano. Muy, 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 muy. Muy, 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 muy. Como, invierno. 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 Patada. 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 Limpiar. 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 Piedra. 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 Redondo. 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 Silla. 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 Temprano. Temprano. Muy. Muy. Pierna. Pierna. Cómo. Cómo. Invierno. Invierno. Patada. Patada. Limpiar. Limpiar. Piedra. 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 Redondo. Redondo. Silla. Silla. Vegetal. 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 Unirse. unirse pez supermercado giro computadora 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 presente 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 espectáculo 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 temporada 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 disfrutar 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 ailable unirse unirse pez pez supermercado supermercado giro giro computadora computadora presente presente espectáculo espectáculo temporada temporada disfrutar disfrutar diapositiva 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 cena 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 habitación 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 Este, 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 ejercicio, ejercicio, ejercicio. Ejercicio, vacaciones, 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 cerrar, cerrar, cerrar. Manzana, manzana. Manzana. Crema. 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 Vote. 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 Diapositiva. Diapositiva. Cena. Cena. Habitación. Habitación. Este. Este. Ejercicio. Ejercicio. Vacaciones. Vacaciones. Cerrar. Cerrar. Manzana. Manzana. Crema. Crema. Bote. Bote. Perdón. 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 Paseo. 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 Paso. 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 Desayuno. 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 Mesa. 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 Portón. 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 Seguro. 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 Bien. 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 Llevar. 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 Paraguas. 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 Perdón. Perdón. Paseo. Paseo. Paso. Paso. Desayuno. Desayuno. Mesa. Mesa. Portón. Portón. Seguro. Seguro. Bien. Bien. Llevar. Llevar. Paraguas. Paraguas. Junto a. Junto a. Junto a. Junto a. Frente. 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 Deporte. 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 Deporte Plata 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 Lago 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 Espacio 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 Cero 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 Golpe 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 Gris 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 Ver 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 Junto a Junto a Frente 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 Deporte Deporte Plata Plata Lago 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 Espacio 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 Altos Espacio 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 cero golpe golpe gris ver ver leer 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 comprar 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 pocos 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 ocurrir 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 plato 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 lección 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 familia 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 no 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 de 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 leer 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 y no nothing Plato Pequeña Lección Familia Nombre Nombre De De Iglesia 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 Póster 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 Otoño 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 Colegio 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 Agua 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 ME GUSTA APARTAMENTO APARTAMENTO SÍ 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 NUEVO NUEVO ESCALERA 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 IGLESIA PÓSTER PÓSTER OTOÑO COLEGIO COLEGIO AGUA ME GUSTA ME GUSTA APARTAMENTO APARTAMENTO SÍ 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 NUEVO 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 ESCALERA ESCALERA MANGUERA 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 ESTUFA 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 mujer mujer suficiente 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 rey 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 siempre 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 caminar 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 gallina, cinta, 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 manguera, manguera. estufa, estufa, mujer, mujer, suficiente, suficiente, rey, siempre, 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 caminar, caminar, terminar, terminar, gallina, gallina, cinta, 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 a lo largo, 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 A lo largo. Mundo. 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 Cumpleaños. 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 ¿Cuál? 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 Años. 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 Hombro. 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 Que. 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 Mentira. 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 Caballo. 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 Sí. 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 A lo largo. A lo largo. Mundo. Mundo. Cumpleaños. Cumpleaños. Cuál. Cuál. Años Años Hombro Hombro Que Que Mentira Mentira Caballo Caballo Sí Sí Pronto 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 Carta 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 Globo 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 Diario 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 Cruzar 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 Luna 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 Blanco 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 Ir 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 Colina 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 Terminado. Terminado. Pronto. Pronto. Carta. Carta. Globo. Globo. Diario. Diario. Cruzar. Cruzar. Luna. Luna. Blanco. Blanco. Ir. Ir. Colina. 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 Terminado. Terminado. Tiza. 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 Largo. 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 Año. 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 Hermoso. 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 Vela. Flor. 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 Pie. 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 Jabón. 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 Ventana. 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 Corto. 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 Tiza. Tiza. Largo. Largo. Año. Año. Hermoso. Hermoso. Vela. Vela. Flor. Flor. Pie. 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 Jabón. Jabón. Ventana. Ventana. Corto. Corto. Llorar. 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 Solamente. 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 Arena. 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 Cuidado. 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 Hasta que. Hasta que. Hasta que. Hasta que. Cámara. Camara. Cámara. 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 Sueño. Delfín. 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 Que. 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 Estúpido. 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 Llorar. Llorar. Solamente. Solamente. Arena. Arena. Cuidado. 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 Hasta que. Hasta que. Cámara. 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 Que. Qué. 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 Estúpido. Estúpido. Grupo. 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 Bebé. 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 Ocupado. 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 Pesado. 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 Crecer. 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 Quemar. 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 Sur. 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 Hecho. 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 Como. 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 Responder. 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 Grupo. Grupo. Bebe Bebe Ocupado Ocupado Pesado Pesado Crecer Crecer Quemar Quemar Sur Sur Hecho Hecho Como Como Responder Responder Lejos 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 Tormenta 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 Mercado 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 Cielo 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 Cuchillo 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 Lavar 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 Mismo 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 Imagen 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 Fresco 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 Cuadrado 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 Lejos Lejos Tormenta Mercado 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 Cielo Cielo Cuchillo Lavar 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 Mismo 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 Modesto Cielo TEP FAMOSO ISLA 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 GRABAR 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 VERDE 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 BRAZO 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 AVIÓN 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 ESCRIBIR 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 Hija Golpear 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 Vaca 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 Famoso Famoso Isla Isla Grabar Grabar Verde Verde Brazo Brazo Avión Avión Escribir Escribir Hija 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 Golpear 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 Vaca 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 Risa 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 Coo Cip Kachara 甲 A C chassis piscina 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 brillante 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 bolsillo 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 alguna 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 cosa 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 verano 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 marzo asiento 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 Risa Risa Cuchara Cuchara Piscina Piscina Brillante Brillante Bolsillo Bolsillo Alguna Alguna Cosa Cosa Verano Verano Marzo Marzo Asiento Asiento Tía 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 Banda 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 Fútbol 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 Gracias Cambiar 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 Tarde 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 Querer. 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 Dirigir. 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 Construir. 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 Tía. Tía. Banda. Banda. Fútbol. Fútbol. Gracias. Gracias. Cambiar. Cambiar. Tarde. Tarde. Tratar. Tratar. Querer. Querer. Dirigir. Dirigir. Construir. Construir. Paga. 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 Naranja. 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 Pará. 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 Tomar. 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 Palabra. 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 Algunos. 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 Selva. 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 Frío. 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 Después. Después. Repetir. 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 Paga. Paga. Naranja. 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 Para. Para. Tomar. Tomar. Palabra. 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 Algunos. Algunos. Selva. 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 Frío. 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 Después. Después. Repetir. Repetir. Guerra. 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 Niña. 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 Niña Despertar 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 Estudiante 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 Bolso 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 Excitar 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 Perro 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 Comienzo 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 Pintar 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 Despertar 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 Estudiante 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 Bolso Excitar Perro Comienzo Comienzo Camión Camión Pintar Pintar Ensalada 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 Fruta 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 Oscilación 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 Canta 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 Arcoiris 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 Granja. Ganar. 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 Débiles. 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 Cara. 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 Hoja. 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 Ensalada. Ensalada. Fruta. Fruta. Oscilación. Oscilación. Canta. Canta. Arcoiris. Arcoiris. Granja. Granja. Ganar. Ganar. Débiles. Débiles. Cara. Cara. Hoja. Hoja. Atrás. 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 Esconder. 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 Pollo. 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 Muerto. 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 Sonar. 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 Espejo. 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 Sello. 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 Introducir. 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 Piso. 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 Oveja. 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 Atrás. 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 Esconder. Esconder. Pollo. Pollo. Muerto. Muerto. Sonar. Sonar. Espejo. Espejo. Sello Sello Introducir Introducir Piso Piso Oveja Oveja Barato 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 Difícil 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 Ayuda 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 Dentro 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 ¿Quién? Tablero 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 Regla 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 Cabeza 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 Ahora 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 Seguir 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 Barato 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 Difícil 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 Ayuda 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 Dentro 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 ¿Quién? 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 Tablero 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 Regla 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 Cabeza 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 Ahora 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 Seguir Seguir Segur Perder 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 Ellos 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 dólar 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 tierra 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 sólo 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 Solo. Con. 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 Mano. 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 Arroz. 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 Todavía. 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 Vacío. 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 Perder. 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 Ellos. Ellos. Dólar. Dólar. Tierra. 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 Solo. Solo. Con. Con. Mano. mano arroz arroz todavía todavía vacío vacío cama 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 día 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 escritorio 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 palillo 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 uva 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 llenar 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 gerir 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 di gerir rosa 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 nota 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 cama cama día día escritorio escritorio palillo palillo uva uva llenar llenar gerir empezar 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 rosa rosa nota 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 melón 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 millón 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 Juguete Trabajo 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 Gordo 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 Campo 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 Casete 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 Afuera 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 Mañana 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 Detener 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 Melón Melón Millón Millón Juguete Juguete Trabajo Trabajo Gordo Gordo Campo Campo Casete Casete Afuera Afuera Mañana Mañana Detener Detener Entre 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 Camsado 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 Dirección 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 Vídeo Vídeo Fuerte Fuerte Conducir Conducir Jumpan 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 Vender 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 Dama 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 Entre Entre Camsado 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 Dirección Dirección Centrar 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 Vídeo 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 Fuerte Fuerte Conducir 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 Jumpan 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 Vender 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 Dama Dama Vender 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 Detrás Tulipán Saltar 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 Clima 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 Prima. Pared. 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 Dulce. 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 Borrador. 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 Beber. Beber. Detrás. Detrás. Tulipán. Tulipán. Saltar. Saltar. Clima. Clima. Camino. Camino. Prima. Prima. Pared. 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 Dulce. Dulce. Borrador. Borrador. Tigre. 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 Entender. 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 Gastar. Gastar, 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 sopa, sopa, sopa. Guante, 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 guante. Aire. 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 Caso. 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 Corbata. 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 También. 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 Dom. 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 Tigre. Tigre. Entender. 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 Gastar. Gastar. Sopa. 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 Guante. Guante. Aire. Aire. Caso. Caso. Corbata. 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 También. Dom. Dom. Medio. Medio 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 Arriba 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 Morir 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 Tamaño 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 Ruido 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 Nosotros 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 Oír 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 Yo 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 Correo 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 Morir 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 No nosotros oír oír rosado rosado yo yo correo correo seco 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 todos 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 libro 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 queso 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 completo completo hambriento 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 sucio 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 vaso 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 grande 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 a través de a través de a través de a través de seco seco todos todos libro libro queso completo completo hambriento 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 sucio sucio vaso 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 grande grande a través de a través de a través de tranquilo 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 mil 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 cien 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 camisa 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 enfermo 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 Zapato 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 Vestido 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 Diente 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 Tranquilo Tranquilo Mil Mil Cien Cien Suelo Suelo Camisa Camisa Enfermo Enfermo Puntuación Puntuación Zapato Zapato Vestido 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 Diente Diente Almacen 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 Derecho 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 Hijo 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 Encargarse de Encargarse de Encargarse de Encargarse de Motor 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 Guitarra 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 Mucho Hielo 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 Adiós Derecho, 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 Hijo, Hijo, Encargarse de, Encargarse de, Motor, Motor, Guitarra, Guitarra, Mucho, Mucho, Hielo, Hielo, Adiós, Adiós, Huelga, Huelga,